¿Qué es la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política? No voy a decir todo lo bueno que hay, sino al contrario, voy a decir aquello en lo cual yo no estoy de acuerdo porque si no tendría que ponderar demasiadas cosas, pero las hay realmente. Lo que sí me llama la atención es cómo esta comisión ha caído seducida por lo que se llama la paridad. En alguna oportunidad, Marta Hilden, que es una mujer talentosa, declaró que a ella le gustaba que no la elijan por ser mujer, sino por ser inteligente, evidentemente. O sea, el sexo no da talento, ni da preparación, ni da seriedad. Entonces, el problema básico es que el feminismo a ultranza, a partir de un movimiento en Atenas del año 90 que se expandió a través de París, ha llevado a la conclusión que como la mitad de la humanidad es hombres y la otra mitad son mujeres más o menos, entonces hay que ser, ese segundo paso, iguales en todos. Eso es una falacia porque a la larga creamos una desigualdad y a la larga imponemos el sexo por encima de los méritos. Y esto es una barbaridad, en mi opinión, por supuesto. Esto se ha llamado en Europa democracia paritaria y es otro de los señuelos que el señor Vizcarra ha caído porque no tiene otras ideas. Y bueno, eso está reflejado acá también. Acá dice que la democracia interna, dice, las listas deben tener no menos del 50% de varones y mujeres de manera alternada. Bueno, eso ahí es algo más sugestivo, o sea, es el elector el que decide, ¿no es cierto? Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo obligamos a que las mujeres se inscriban en las listas? Porque para estar en las listas hay que estar en los partidos, hay que ser militante. ¿Cómo obligamos? Yo les pongo un caso totalmente al margen. El Tribunal Constitucional tiene 40 años de funcionamiento, más o menos. Habrán habido 40 magistrados en los últimos años, más o menos, no tengo el número exacto, pero eso ha sido un aproximado. Mi pregunta es, ¿cuántas mujeres ha habido en estos 40 años? Dos. ¿Las han vetado? No. Ha habido concurso abierto. No se han presentado. Bueno, ¿las vamos a obligar a empujones a ser miembros del Tribunal Constitucional? Tienen las puertas abiertas. Ya el camino de la mujer ha sido liberado en el Perú desde mucho antes. Es cierto que hay una cultura machista, eso no puede negarse. Pero, ¿por qué obligar a la gente a que sea candidato? ¿Y qué hay si no hay? ¿Qué hay si no hay? Ese es el punto. Si no hay. Porque no quieren, pues. No quieren. Ese es el punto. Entonces, esta cultura paritaria me parece que atenta contra la igualdad y contra los méritos y la capacidad. Así de simple. Esto yo estoy totalmente en contra y creo que esto debe ser realmente eliminado. Muchas gracias.